A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, soy Roberto Yañez, a esto es RadioTV.mx y pues hoy nos toca irnos por estos lugares que nos encantan, el buen comer, el buen vivir, el buen diente y para eso está con nosotros el oír Soto. ¿Cómo estás el oír? Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Pues feliz aquí nuevamente. Pues nada más llegó con el olor del café, así como la brisa del mar, pero resulta que no vemos claro con el café. Pero sin embargo hoy tienes unos invitados muy especiales. Unos invitados que se las dan de todas y que están en este nuevo, ¿qué será? El nuevo boom del café. Ya no un café comercial, ya no un café de siempre, ya no el café de cadena que es tan popular, sino ya personas que se dedican especialmente al buen sabor, al café de especialidad, al café de altura. Este sí es café de altura, aunque suena a eslogan. Me sonó, ¿eh? Y me traje dos invitados que se las saben de todas, todas en este nuevo movimiento le vamos a llamar, Roberto. Sí, porque ya tenemos café en todos lados, menos en la cabina de Radiotv.com. Yo sí traigo. Pero bueno, pero él, no más, para que vean. Mi patrocinador chiquitito. Ok, pues presenta. Mira, te quiero presentar a dos grandes amigos, uno es Irving, Irving Medina, él es un barista certificado, glorificado. Es el mejor barista, mi favorito, más el mejor café americano del mundo, ¿eh? Que aunque suene fácil, o sea, si ustedes creen que el americano es así como, ¡Ay, ya, échale agua y el café! No, 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 no. Tiene su chiste y evidentemente, pues el Irving se la sabe de todas, todas. Y Raúl, Raúl es un creativo, es un project manager y juntos están haciendo algo más aterrizado para dar a conocer el buen café. Ok. El café de especialidad. Y pues chicos, bienvenidos a La Buena Vida, esa sección del buen diente. Gracias por la invitación. Y pues me gustaría, pues, que nos informaran un poquito. Oye, a ver, vamos a empezar. ¿Qué diferencia hay entre un café, por ejemplo, vamos a empezar por el americano, ¿no? De repente se vuelve más popular y lo vemos en todos lados. ¿Cómo puedes diferenciar si un café es bueno? O es el de café. O es el quemado, porque muchas veces incluso pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente no distingue y muchas veces va por la cuestión de los precios. O sea, ¿cómo puedes tú evaluar por qué tomar café aquí y por qué no tomarlo acá? Ok. ¿Y se vale decir nombres? No es cierto. Primero que nada, las grandes cadenas difícilmente te van a poder manejar un café bien cuidado, bien trabajado. ¿Por qué? Porque lo producen en masas. Entonces, tienen que tener un tueste estándar, que normalmente ese tueste es un poquito alto, quemado. Empiezas a sacar aceites que ya no son tan benéficos para nosotros y por eso te caen mal a veces. Y lo que se hace con el café de especialidad es que se apoya al productor mexicano, se cuida desde que se siembra la planta, tiene un proceso muy cuidadoso, desde el proceso, el beneficio, tiene un beneficio, el tostado y hasta que llega a tu taza. Entonces, todo eso se tiene súper bien cuidado, muy bien controlado, nada de químicos, este, involucran al café de especialidad. Y bueno, el sabor, entonces, este, un café, no sé, de Starbucks, por ejemplo, te va a saber muy fuerte, te altera un poquito el sistema nervioso, pues porque ya libera unas sustancias, el grano ahí no tan buenas, por eso se ve brilloso. Y, pues, básicamente sí es una gran diferencia en cuanto a... Como el del Samos, que cuando vas te echas diez tazas y te pones así como... Con el tema del café, en México está pasando algo interesante, que, bueno, pues, normalmente, pues, vemos al café como, pues, esta bebida como para despertar y te la tomas... Sí, como un shot, exacto, ¿no? Para energizar... Y está habiendo, de pronto, pues, ya muchísima gente que está empezando a valorar el café como una bebida, como un, pues, literalmente como un ritual. Claro, como un estilo de bebida, ¿no? Sí, exactamente, y es el ya saber que puedes disfrutar una taza de café, se va a escuchar todo, es muy cursi mi comentario, pero tanto como puedes disfrutar de una canción o una obra de arte, ¿no? O sea, es algo que puedes disfrutar y que tiene, pues, sus matices y es un momento para quien lo valora así como, pues, bien especial en el día, más allá de solo tomarte una bebida para despertar y ponerte a trabajar, pues, es algo para... Para convivir, ¿no? Exactamente. Sí, ahora, digo, tú lo sabes también, que mucho ha crecido la oferta gastronómica aquí en México y eso ha incluido, lógicamente, el crecimiento de que haya mayores propuestas en lo que son las cafeterías, porque cada una ya tiene incluso una personalidad totalmente distinta, ¿no? Sí, ya buscas un café por algo y, como bien dice Raúl, o sea, en este, ya sabes que aquí en esta sección buscamos siempre esa peculiaridad de los sabores, o sea, que sean especiales, que sean buenos, y el café entra dentro de esa gama, ¿no? De este movimiento que ya es bundián, aunque en México sí vamos un poco más adelante que en América Latina, pero el café entra ya dentro del ramo de especialidad gourmet, o sea, ya no nada más vas a por un café, como bien dices, como para despertar, o como para tomártelo, por tomar. Hay algunos que sí, nada más por fancy se van a ciertos cafés y ahí están formaditos y les encanta que les griten por su nombre, aunque el café les haga mal, pero no, hay otra gente que sí tiene un paladar y, como siempre digo, a querer o no, el paladar se afina o se educa, entonces, si vas a un café, a mí, por ejemplo, el barista Irving, pues ya me tiene bien mal acostumbrado con mi café, entonces yo ya voy a otro y de verdad ya siento una diferencia, dices, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué varías? Eso es bien interesante, también el tomar café es como un ejercicio de exploración, o sea, de pronto pruebas un café, en el caso de los mexicanos, no sé, de Hidalgo, de Chiapas o de Veracruz o de algún otro región, y pues cada uno tiene sus propios matices, y cada tierra te da características distintas y vas como un poco bebiendo de la tierra de diferentes partes de México, el mundo, eso es bien interesante y es algo que no pasa en las cadenas grandes de café, que todo es estandarizado. Y es bien interesante escuchar, perdón, que Irving decía, sueltan ciertos aceites, hay una calidad de tueste, hay una diversidad de color, hay una diversidad de brillo, puede ser más brilloso, menos brilloso, y entonces en un café de especialidad como los que se quiere dar a conocer con esta nueva página, que ellos tienen el estándar de promoverla, es eso justamente, que tengamos esa diferencia y tengamos esa, no sé, no sé, esta nueva, no nueva cultura, porque el café siempre ha estado ahí, nada más que de repente se masificó como en mal plan, pero saber que el café puede tomarse de diferentes maneras, que hay técnicas de café, hay métodos, que Irving nos puede explicar un poco más de eso, que es el que sabe, no nada más es como vaciar el agua y echarle el café y así, o ponerlo en la máquina, sino que puedes tener un café diferente según el método, ¿no Irving? Sí, claro, este café es toda una experiencia sensorial en cuanto a sabores, aromas. ¿Cuál es el método más complejo? Por ejemplo, ahí veo una foto, ¿eso qué es, por ejemplo? Bueno, en realidad todos los métodos son complejos, todos tienen su proceso especial, tienes que hacerlos de una manera cuidadosa. Ese método que estamos viendo es un KEMEX, es de los métodos más antiguos que existe. ¿Cuánto es como antiguo? Lo patentaron en 1941, pero es un poquito más antiguo todavía, o sea, es de los métodos más viejos. Y básicamente el inventor de este método fue un científico, por eso tiene esa forma como de matraz. Y es un café filtrado básicamente, que lo que busca resaltar son las notas más dulces del café, es una taza muy limpia, por el filtro que es grueso, permite que se queden en el filtro todos los sólidos que no son solubles, y nos entrega una taza muy limpia, con unos sabores que dependiendo del grano, dependiendo de la variedad, dependiendo del proceso del café, es lo que nos va a dar. Generalmente son unos sabores muy dulces, muy elegantes, muy brillantes. ¿Te das cuenta, Robert? Suena como si habláramos de un vino, ¿no? Totalmente. Cuando vas a una cata de vinos, que metes a los sommeliers, a decir, pues, notas dulces de nuez de macadamia y semillas hindúes de girasol. Entonces, el café también tiene sus matices. De hecho, sí, es algo muy complejo. De hecho, creo que una de las bebidas molecularmente y químicamente hablando, que toma de ser humano más complejas, es el café, de hecho. Por todo lo que involucra los carbohidratos que tiene, los azúcares que tiene una semilla de café. Entonces, sí, es algo muy interesante y muy complejo, mucho más complejo de lo que se podría ver. Porque también hay catadores de café que se llaman, en el vino son sommeliers, en el café se llaman catadores Q-Grader, que son los que catan un café y empiezan a percibir las notas que tiene este. Dependiendo de la región, el tueste, la variedad, va a ser como el perfil que te va a ir dando, las notas que te va a ir dando. Es un mundo muy interesante y complejo, la verdad. ¿Y cómo llegaste a ir? ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Qué dijeron? Bueno, hay mucha gente que... Para tomarlo como proyecto de vida, ¿no? O sea, porque yo creo que ese es... Sí me llama la atención, digo, sí ha crecido mucho la opción de que haya gente que esté como barista, pero hay una enorme diferencia entre unos que están en un lugar bajo una estrella, entonces, y otros más específicos, más pequeños, ¿no? Además de que tienen mucha onda los cafecitos de preferida, ¿no? No sé por qué todos tienen que ser chiquitos, pero... Pues porque te crea un ambiente... Imagínate, o sea, tú como consumidor, nada más te vas a un lugar donde el café está como en una área como masiva, no se te antoja, no te genera esa como... ese ambiente como de complicidad. Y eso es otra de las diferencias también, como de... ya hablando del lugar, per se, que usted vas a una de estas cadenas y al final, en ese lugar lo menos importante termina es en el café, ¿no? Muchas veces te vas nada más como a trabajar o por el Wi-Fi gratis. El Wi-Fi gratis. Y en una cafetería de especialidad realmente vas por el café, ¿no? Y es realmente a lo que vas a estos lugares. Oigan, chicos, y por ejemplo, Cafeteros MX. Todos, bueno, aquí Robert y yo pues igual tenemos una idea de lo que es un buen café o de lo que es un café comercial, pero hay mucha gente que aún no se empapa de eso, como que hay personas que dicen, eh, pues es una cafetería. Tienen la idea del café, la tacita de café como del programa de televisión o del café legal, del café legal, o del de olla, que es muy rico, a mí me gusta. ¿Cómo es que ustedes dijeron un día, pues oigan, pues vamos a promover esto, vamos a difundirlo, queremos que la gente lo conozca? ¿Por qué? ¿Y lo aprecia la gente, empezando por ahí? Exacto, lo aprecia la gente. ¿Y lo paga la gente? ¿Le importa a la gente? ¿Creen que usted, creen que, no quiero sonar despectivo, lo hablo en términos filosóficos, la masa está interesada? La masa. De la masa creo que se está viniendo un grupito que está empezando a interesarse más en los temas, digamos, más complejos. Oye, y antes de continuar, quiero hilar la pregunta de, ¿ese es el objetivo de Cafeteros MX, que es su movimiento, su proyecto, es uno de esos objetivos, difundir más ampliamente esto? Pues sí, totalmente es difundir la cultura del café, ¿no? O sea, es como cumplir como con este papel más didáctico o educativo, como todas estas preguntas que surgen aquí, por ejemplo, pues mucha gente las tiene y la idea es, pues generar contenido que nos ayude a entregarle esta información a la gente, como qué métodos existen, cómo disfrutar un buen café o incluso no sé cuál es la historia del café, por qué el café es estimulante o muchas, muchas preguntas y muchas piezas de contenido que pensamos ir entregando en los meses que vienen para, yo sí, que sea como un espacio de educación sobre el café y esta cultura, ¿no? Para que cada vez más gente lo pueda apreciar. Oye, Cafeteros MX nada más va a estar en Instagram, estará en Facebook, Twitter, ¿qué más hay, Cafeteros MX? ¿Qué abarca? ¿Qué quieren? ¿Cuántos cafés todos participamos? ¿Qué necesitamos para estar allí? De hecho, bueno, Cafeteros sí nace, yo tenía muchas ganas siempre de como de tener algo en donde pudiera llegar a personas que les gusta el café pero que no saben o que quizá no tienen idea muchas veces de lo que son los métodos, por ejemplo, de los procesos que existen, que va más allá que solamente servir café en un recipiente, aplastarlo o tampearlo y ponerlo en la máquina y ya se extraiga, sino que más allá, o sea, que atrás de eso existe una gran cadena de cosas y de pasos que se tienen a seguir y además para que las personas sepan que existen procesos en el café, que son los que te van a dar el sabor en ellos, que existen métodos, que no nada más es un café negro y ya, sino que existen diversos métodos con los que tú puedes ir viendo cuál es el que más se va adaptando a tu paladar, cuál es el que más te va gustando. Quizás hay personas que no les gusta el café muy fuerte, o sea, que les parece muy agresivo y que lo prueban y piensan que es como, y creen que el café es así, cuando no, cuando hay métodos que igual si a ti te gusta el café un poquito más suave, más limpio, con un poquito más dulce, pues existe el Chemex, por ejemplo, que siempre te va a dar ese perfil. O si te gusta un poco más intenso, puedes pedir un Aeropress, o puedes pedir un Espresso americano, por ejemplo, o tu Espresso. Oye, finalmente ya para, porque ya se nos está terminando el tiempo. No, pero, espérame, déjame, yo me quedo con una duda. Yo, si no conozco, o sea, yo como Bill Mortal, llegó, ¿cómo puedo saber cuál es el café que me va a gustar? O sea, hay una especie de catas o de alguna forma que yo como consumidor vaya identificando qué es lo que me gusta y lo que no, porque pues tú llegas y así como me lo planteas, el universo es enorme y además se puede antojar todo, pero a lo mejor pruebas y resulta que no te gustó, como a mí, que fui a otro lado, que acaban de abrir una plaza en el sur, en donde hay que hacer una cola para tomarte un café de 120 pesos, que no estaba bueno. Ok, pues mira, básicamente, si tú llegas a uno de estos cafés, que no es el caso de ustedes, pero... Llegas a uno de estos cafés, que es como más especialidad. Digo, puedes un día ir a Chiquitito, que es donde me puedes encontrar, mi casa, y puedes preguntar... ¿Cuántas sucursales hay en Chiquitito? Chiquitito tiene tres sucursales actualmente. ¿Qué es mi favorito, Jeremy? Ahí yo trabajo, y hay tres sucursales, una en Río Lerma, muy cerca del Ángel, otra en la Condesa, en Alfonso Reyes, y uno nuevo, que es el más nuevo, en Prado Norte, en las Lomas de Chapultepec, ahí es otro chiquitito. Y obviamente la gente ha ido como acercándose y ha tenido ya... o sea, ya ha convertido en el lugar como uno de los favoritos. Sí, ya es uno de los favoritos, entonces, te comentaba, si tú llegas a un lugar así, y ellos te puedes preguntar, puedes pedir recomendaciones, ellos te pueden preguntar qué es lo que estás buscando, y en base a eso... Pero tú sugieres, entonces, que uno empiece, o sea, que explore, vamos a decirlo. Explorar, sí, pueden ir a estos cafés. Porque si no, pues no vas a saber, ¿no? Si quieres, por ejemplo, el capuchino, no es el clásico capuchino que conocemos todos, que es espuma, leche y nada más, sino también en los capuchinos hay unos sabores importantes, son los capuchinos que saben como a dulce de leche, con almendras, o tienen un ácido muy especial, entonces puedes llegar, puedes ver qué métodos hay, puedes pedir recomendaciones, y en base a lo que tú estés buscando, igual les puedes decir, pues estoy buscando un café, me gustan los cafés un poquito dulces, no tan ácidos, entonces ellos te van a poder saber, ya es lo importante esto también, que los baristas te pueden ir guiando para ver, para que tú encuentres cuál es el café como que más te guste. Ah, eso está perfecto. Sí, cafeteros también, lo que buscamos nosotros, somos un grupo de personas que realmente nos dedicamos al café, Raúl también es parte de esto, somos cinco personas, que básicamente lo que estamos haciendo es, pues probando igual nuevos lugares o lugares, tratamos de ser muy incluyentes con todos, ir probando, ir recomendando un poquito los cafés que más nos van gustando, ir explicando un poquito, pues hay personas que nunca han visto una planta de café, entonces ahí pueden ver variedades. La idea es generar comunidad en torno al café, porque sí se está desarrollando, pero como en diferentes lugares, independientemente, lo que estamos buscando también es como, pues juntar a toda esta gran comunidad en torno al café y pues hacer cosas en conjunto, o sea, aquí no hay como equipitos, sino la idea es juntarnos todos. Pues vamos a dar una vuelta chiquitito, ¿no? Claro, todos los cafés que están recomendando nuestros amigos de Cafetero MX, síganlos en Instagram, hay muy buenas fotos, hay fotos que parecen estar diferentes. Yo ya las vi, se me antojó el café. Y la verdad, el café en México es un gran café, hay de varias zonas y también se trata de promover el comercio justo, el beneficio, la comunidad, no el café como producido en fábricas, sino algo más artesanal. El comercio justo para los productores que necesitan más apoyo en México y eso. Y además de que tú, ayer estuve en un restaurante en donde curiosamente estaban hablando sobre los sabores de los diferentes ingredientes que se generan en México y decía que cuando la gente está a gusto, le llamó la atención de que a los meseros les dieron una propina de 500 pesos, ¿no? Entonces, que se quedaron sorprendidos y dijeron, es que cuando la gente está a gusto paga realmente por lo que, o sea, pero cuando no, pues entonces, te sientes estafado como yo me sentí estafado ahora que fui art. Yo nunca he comprobado, chiquitito. No, bueno, ¿ves? Ya entendí, pero bueno, hay que dejarlo. Pasen por Facebook también, tenemos página en Facebook. Próximamente igual un canal de YouTube, estamos viendo ahí para explicar mejor todo y esperen más cosas que se van preparando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son malas, por favor? En Facebook está, es Cafeteros MX, igual en Instagram, Cafeteros MX y el canal igual Cafeteros MX. Y pues si tienen dudas, si quieren conocer más, ahí mándenles mensajes. Cafeteros, hay un grupo de especialistas que les puede decir cuál es tu café, cómo es, dónde viene, todos lo saben, ¿eh? Cualquier duda, oye, ¿por qué salió así? ¿Por qué es esto? Además hacen artelate, que ya sé que les gusta mucho a los millennials, pero pues hay de todo. Para que pongan su carita ahí en la espuma del café. Cualquier cosa, Cafeteros MX, pues mil gracias, Irving, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Oigan, pues, señor, lo estamos viendo en breve. En breve y los veremos pronto con otra cosa. Con el buen diente. Y oigan, me están preguntando que dónde es ese restaurante que donde dejaron 500 pesos a los meseros, que porque les gustó el sabor. Ah, señor, ese es el restaurante, el Mesón del Cid, que está en Hublot, ahí en la zona del centro, es Cocina Española. Bueno, regresamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.